Bueno gente, de acá arrancamos un nuevo video con productos de Ikiari Tienda tenemos varios posters hay varios de diferentes personajes tenemos también acá imanes chaberos, acá un cartuchito de Mortal Kombat el chabero tenemos de diferentes personajes también tenemos calcos hay diferentes modelos, también puedes pedir un personalizado muy pronto se vienen más diseños también hay tazas, hay muchas cositas esto lo quedan ahora en stock acá hay PIN de KinoFighter si te gusta algo lo podes pedir por Instagram Ikiari Tienda, muy recomendable hagan sus pedidos, muy buenos precios muy pronto, muchos más productos así que síganlo también ahí en Instagram así que bueno gente, espero que les haya gustado el video un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo gente bueno gente, acá mostrarles algunas cositas más de Ikiari Tienda muy recomendable gente estas son otras cositas que tiene Ikiari Tienda hay calcos, imanes calcos, imanes, llaveros, caipín, tazas así que lo pueden buscar por Instagram gente, Ikiari Tienda y pedir lo que más le guste así que estas son algunas cositas más Ikiari Tienda así que sumen zen, siganlo apoyenlo gran emprendedor así que bueno estas son otras cositas que iría a mostrarles Ikiari Tienda 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 Gracias por ver el video.